Hay dos cosas importantísimas, el borrado que lógicamente por temas de seguridad se produce dentro de las... hablo de la normalidad, que a X tiempo existe ese borrado y luego las mentiras que hemos estado viendo, aquí ha habido 6 mentiras, primero lo han negado, lo segundo que han hecho han sido diciendo que se vieron, lo tercero que se saludaron, lo cuarto que hubo una reunión de 20 minutos, lo quinto es que se evitó una crisis diplomática y lo sexto ya es que, bueno, es que ciertamente hubo esa reunión en la sala VIP, con lo cual hemos tenido primero las 6 mentiras, cuando realmente aquí lo que nos hemos encontrado es que sí existía un acuerdo por parte de la señorita Delsi y Rodríguez con Pedro Sánchez para hablar de 3 temas muy importantes para ellos, uno era el de Juan Guaidó, otro era el de Leopoldo López, que está en la embajada de Caracas, en la embajada española de Caracas y luego el tema de Repsol, con lo cual nos han mentido, nos han mentido y nos están manipulando y encima nos quieren hacer creer que el resto de los españoles que estamos viendo cuál ha sido esta crisis política constante, también nos tenemos que engañar de cuáles son las realidades que nos encontramos detrás, que son estas. Sí, exacto, sí. Sí.